Muy buenas y bienvenido al tutorial de la aplicación CatStory, que nos permite cortar vídeos en secuencias de distintos segundos, de 15 segundos por ejemplo, para historias, etc. Es muy sencilla de utilizar, solo hay que hacer clic en la opción de vídeo, elegimos el vídeo que queramos, este por ejemplo que dura 24 segundos, y nos va a... Muy buenas... Bueno, salgo yo por aquí, que es un vídeo de prueba, haciendo clic en diseño podemos cambiar el diseño, hacerlo más grande, más pequeño, le damos a original y nos pone el que sale original, tamaño 1,1, 16 novenos, este es el que viene original, elegiríamos la opción que queremos, podemos añadirle stickers de distintas formas, esto por ejemplo, bueno, mi logo también, que esto sí que es opción de pago, pero bueno, no hace falta, y música, podemos añadir distintas canciones. Vale, lo que nos interesa, abajo a la derecha está el icono de descargar, de cortar los vídeos, podemos cortar ese vídeo que dura 20 y tantos segundos, para, en secuencias de 15 segundos, para Instagram, y GTV, secuencias de 10 minutos, para Facebook de 20 minutos, para WhatsApp, para Snapchat, etc. Vale, o personalizarlo, o sin cortar directamente para enviarlo también con la aplicación. Le daremos a Instagram, que es lo que nos interesa, y nos va a crear estas dos secuencias de vídeo. Ya tenemos los dos vídeos creados, y estos vídeos son simplemente los que tenemos que subir en nuestra aplicación de Instagram, en las historias, o en la opción que queramos. Así de sencillo es utilizar CatStory, ya lo tendríamos guardado dentro de nuestras fotos. Sigamos aquí, las dos últimos, vemos el vídeo de 24 segundos, y el vídeo de 15, y el de 9. Así se han creado estos dos vídeos a partir del de 24 segundos. Espero que te haya ayudado, nos vemos en próximos vídeo tutoriales. Hasta pronto. Gracias. Gracias.